Restaurante La Selva, les desea un feliz día a todas las mujeres y las invita a festejarlo en un lugar rodeado de naturaleza, donde podrán disfrutar de un almuerzo buffet. Restaurante La Selva, ubicado dentro del Parque Nacional Cataratas del Iguazú. Yo soy Gladys Mota, mi profesión es maestra jardinera, soy oriunda de acá de Iguazú y me parece que soy la primer jardinera nacida aquí. Estudié en Posadas, en aquella época eran dos años y medio, y después cuando vine me recibí, trabajé en la escuela de frontera, a las 6.15, a las 6.15, y después pedido de una amiga, que se llama Sara Rolón, que no había jardines de infante, tenía su hija Lorena, y me preguntó si iba a abrir el jardín, y bueno, y ahí empecé, y hasta ahora estamos, hace 33 años más o menos. Antes se llamaba la hormiguita viajera, luego se llamó Instituto Crecer, y después también ahora IPC. O sea, el jardín se sigue llamando hormiguita viajera, y ahora empezamos con 40 chicos y hoy tenemos 800 alumnos. Fue todo un desafío, pero yo siempre tuve mi familia atrás que me apoyaba. Mi marido, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos siempre me apoyaron. Entonces por eso fuimos día, año a año, mejorando, viendo las fallas, y una cosa que yo lo llevo en el alma, que me encanta trabajar con los chicos, dar educación, eso es lo más importante. Poner el empeño y tener ganas de trabajar, y poner toda la fuerza, y no ser un sacrificio, que no sea como un sacrificio, que sea un gusto. Para mí es un placer estar, trabajar con los chicos, conectarme con los padres, eso me llena de alegría. Farmacia Cataratas del Iguazú. En el Día Internacional de la Mujer, te recuerda que debes amar y apreciar a la mujer, y no abusar nunca de su debilidad. Sería una infamia y una cobardía. Mujeres, feliz día. Farmacia Cataratas 1. Victoria Aguirre y Ushuaia. Teléfono 420218. Farmacia Cataratas 2. En el Shopping Urban Mall. Teléfono 423519.